Estás en el camino correcto, estás bien, estás caminando bien, tenelo por seguro, pero este es el camino más angosto, el más difícil, pero también tenés que saber que no tenés que transitarlo solo. Dios se puso a tu disposición, Jesucristo dijo, tranquilos, avancen, confíen en mí, yo ya he vencido al mundo y estaré con ustedes hasta el fin de los días. Entonces pedíle al Señor como una oración, cada día, aunque no lo sientas, aunque veas que no hay solución, aunque todo lo que está delante tuyo es tan desastroso, oscuro, complicado, aunque no hay manera, a veces es lo mejor que te puede pasar, porque cuando todavía tenemos un poco de control, recursos para solucionar las cosas, por lo general metemos la pata, forzamos cosas, y mientras no te quedes quieto y lo dejés a Dios sobrar, Él no puede hacerlo. Entonces simplemente decíle, toma mi mano Señor, toma mi vida, yo sé que solo no puedo, por eso contigo quiero andar. Un camino ayer, por el cual transitar, que lleva una gloria, gloria eterna, Pero yo sé que solo no podré andar, por eso acudo a mi Señor. Y entonces le digo, toma mi mano, tómalas Señor, tómame contigo quiero andar. Toma mi mano, tómalas Señor, tómame que solo no sé andar. A veces parece que voy a desmayar, y cuando estoy flaqueando, Él me viene a ayudar. Su mano me sostiene, su mano me sostiene, sé que me sostendrá, y sé que con su ayuda voy a llegar. Toma mi mano, tómalas Señor, tómame que solo no sé andar. Toma mi mano, tómame que solo no sé andar. Su presencia está, a mi lado siempre va. Su mano en la mía, así podré llegar. El camino que solo no sé andar, el camino que queda, más fácil se hará. Porque de su mano voy a andar. Y le decimos, a ver. Toma mi mano, tómala Señor, tómame contigo quiero andar. Toma mi mano, tómala Señor, tómame que solo no sé andar. Toma mi mano, tómala Señor, tómame que solo no sé andar. Toma mi mano, tómala Señor, tómame que solo no sé andar. Tómame que solo no sé andar. Tómame que solo no sé andar. Toma mi mano, tómala Señor, tómame que solo no sé andar. Toma mi mano, tómala Señor, tómame que solo no sé andar.